Muy buenos días, es viernes, ese día de la semana que le gusta poco a la Herrera, aunque mira, yo soy de esos que les gustan mucho los viernes, y más todavía en agosto. Así que, bienvenidos, desde las 6 de la mañana te está hablando Antonio Raíz, en nombre de todo el equipo de Herrera en Cope, que te va a acompañar hasta la 1. Hoy el ejercicio circense es complicado, se antoja difícil, porque estamos ante un doble salto mortal con tirabuzón. Ya hemos perdido la cuenta de todos los bandazos que ha dado el gobierno en materia de inmigración, y Pedro Sánchez no lleva ni tres meses en Moncloa. Vamos a poner dos ejemplos con los que se va a entender todo muy claro. Primero fue el Aquarius, en su versión 1, esa fue la del marketing, en junio. El gobierno de brazos abiertos se marcó un tanto acogiendo a los 630 inmigrantes que viajaban en ese barco. Los había rechazado Italia, también Malta, y recordarán el recibimiento en Valencia con la música de fondo que entonces puso la vicepresidenta del gobierno. Les faltó la guitarra. Pero luego hubo un segundo Aquarius que navegaba más cerca de España que el primero y con menos personas a bordo. En total, 141 inmigrantes. Aquello fue a mediados de agosto, no hace tanto, y el gobierno dijo que el barco no podía desembarcar en España porque no era el puerto más seguro. El Aquarius, versión 2, ya digo que estaba más cerca de España que la primera vez. Finalmente Malta aceptó el desembarco en la valeta, pero con una condición. Si no se quedaba ningún inmigrante allí. El reparto se hizo entonces entre 6 países, incluido el nuestro, pero con un matiz importante. Los inmigrantes de este segundo Aquarius no iban a recibir el trato especial que tuvieron los 600 del primero. Es decir, los del segundo iban a ser tratados igual que si hubieran llegado a España en patera. Como ven, a problemas similares, soluciones diferentes. Y el último ejercicio de improvisación ha llegado con los usaharianos que han saltado la valla de Ceuta. El 26 de julio, lo recordaron, no hace tanto, cruzaron el puesto fronterizo más de 600 inmigrantes, dejando a su paso una veintena de guardias civiles heridos. Les tiraron excrementos, sangre, calviva, todo tipo de ácidos. Y la escena se repitió este mismo miércoles. También, mismo modus operandi, con varios agentes heridos. Pero, en esta ocasión, se les ha dado una respuesta diferente. Ahora, y esta es la novedad, el gobierno ha decidido expulsar a los inmigrantes que consiguieron entrar a España antes de ayer. Es lo que se denomina como devolución en caliente, que se acoge a un acuerdo de 1992 entre España y Marruecos, que es legal, sí es legal, pero que no deja de evidenciar la improvisación de Pedro Sánchez en este tema. Y si no, escuchen al hoy presidente del gobierno cuando estaba en la oposición. Y en relación con la ley de extranjería, no sé muy bien por qué me pregunta esto, pero nosotros siempre nos hemos opuesto a las devoluciones en caliente. Pues se lo preguntaban porque el PSOE, en aquella ocasión, en 2015, acababa de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional precisamente contra las devoluciones exprés, contra las devoluciones en caliente. La protesta llega desde las ONGs. Estrella Galán es la directora general de la Comisión Española de Ayuda a Refugiado. Estamos preocupados por este cambio de estrategia y pese a que esta es actuación, hemos podido comprobar que está en el marco del acuerdo con Marruecos, que se ha reactivado recientemente. Pone en marcha un procedimiento acelerado que impide la detección de personas vulnerables con necesidades especiales. Pues mientras se le acumulan los problemas migratorios al gobierno, en el PSOE están entusiasmados, están encantados por su acuerdo con Podemos, para directamente cargarse al Senado. Y como ahora el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, y ahí sin duda les tumbaría en el techo de gasto, pues directamente, ¿qué han hecho? Eliminar ese trámite. Sí, ya sé que a Echenique y en general a los de Podemos se les revuelve el estómago cuando les hablas de Venezuela. Pero es que maniobras así las han aprendido muy, muy bien. Una puede ser un decreto ley que nosotros pensamos que es viable, pero si no fuera esa hay otras vías. Lo que importa es la voluntad de llevar a cabo la eliminación de ese artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que da una palanca de poder a Partido Popular, que no se corresponde con el apoyo ciudadano que tiene en estos momentos este partido. Y después de decir esto, Echenique, sin despeinarse, tras esta cacicada, ¿aún le molesta que le recuerden que lo de bordear el Parlamento es una práctica demasiado repetida en Venezuela? Pues sí, sí. Echenique, vaciar de funciones a un Parlamento porque sí, sin el apoyo de los votos, es propio del régimen chavista. El Partido Popular ya ha anunciado que van a recurrir al Constitucional la modificación de la ley presupuestaria. Y no vamos a admitir que un partido bolivariano como Podemos, que ha asesorado a los países en los que se han conculcado las libertades democráticas, ahora pretenda que en España el Senado desaparezca. Porque la mayoría para él es espuria. Bueno, está lo del Senado, está ese golpe que quieren dar a la Cámara Alta, está lo de los inmigrantes, pero hoy es el día. Hoy es el gran día en este viernes en el que el gobierno quiere comenzar a desenterrar a Franco. La matraca no va a terminar hoy ni mucho menos. Y ya veremos, ya veremos por qué se anuncian recursos. Si vamos a comprobar, vamos a ver la exhumación de los restos del dictador antes de que acabe la legislatura. El Consejo de Ministros se decanta por la fórmula del decretazo, ese mecanismo para las cuestiones más urgentes, más necesarias. Como la de revivir a un muerto de hace 43 años. Por cierto, qué mala es la fonoteca. Ya hemos escuchado lo que dijo Pedro Sánchez con relación a esas devoluciones en calientes. Pero claro, no le deja de dar disgustos a esa fonoteca. Porque, miren, escuchen, a Pedro Sánchez antes de llegar a la Moncloa. Rajoy ha menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas. Pero especialmente lo han hecho con la aprobación de los decretos leyes. Les daré una cifra. Un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley. Más que ningún otro gobierno en la democracia. Convirtiendo en consecuencia una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar, hurtando a las Cortes Generales, es decir, a los representantes del pueblo español, su función. Eso es. Para circunstancias excepcionales. Qué bien lo decía, antes de llegar a la Moncloa a Pedro Sánchez. Circunstancias excepcionales como la de Franco. Y para no gustarle, para criticarlos con tanto ahínco, cuando Rajoy estaba en la Moncloa, pues Pedro Sánchez lleva ya siete decretazos en apenas tres meses en el gobierno. Y del exterior, estamos muy pendientes de Hawái, esas famosas islas de Estados Unidos del Pacífico. Allí están en alerta máxima ante la llegada de un huracán de categoría 3. Ya saben que a todos los grandes ciclones les ponen nombre. Este se llama Lane y se espera que sea la tormenta más destructiva que pasa por Hawái en décadas. El presidente Donald Trump ha declarado el estado de emergencia. Ha dejado ya vientos superiores a los 215 kilómetros por hora. En la cadena COP hemos hablado con Suri, esa española que vive en Hawái allí. ¿Se preparan ya para la llegada de Lane? En principio nos dijeron de tener agua en la casa para dos semanas y luego tener a mano agua para tres días en caso de que tengamos que evacuar al centro de evacuación y comida enlatada. No pueden predecir del todo cómo va a venir el huracán. Entonces estamos un poco todos esperando a ver qué pasa. El último gran ciclón que atravesó Hawái fue en 1992. Entonces dejó seis muertos y arrasó 14.000 hogares.